Yo quiero agradecerle ante todo a cada una de las mujeres madres que se encuentran en este lugar. Las madres, las abuelas también son madres, doblemente madres. Este es un pequeño homenaje en su honor, en su beneficio, como nuestro agradecimiento. No hiciste la verdad de tan inciente para decirle a las mamás, para decirles lo especial que son ustedes, aparte de ser el eje fundamental del hogar, son el ser más especial para sus hijos. En realidad que es admirable la labor que cada una de ustedes realiza en el hogar, en cada uno de los ámbitos donde se desempeñan, porque son columna fundamental de la familia. Entonces, como madres hacen, de verdad muchas gracias por esta receptividad, por esta armonía. Sin duda alguna, la gratitud primero, sobre todas las cosas del mundo, gratitud inmensa para el señor alcalde Moisés Aguirre Sanabria, para la primera dama, para todo ese equipo maravilloso, sus concejales, su gente de la administración, de esta bella y hermosa población, como lo es Ramiriquí. Un abrazo y espero verlos muy pronto. Este mes no es simplemente para que ustedes la pasen bonita, sino que todos los días, todos los días son de amor para ustedes. Que Dios las cuide mucho, que sus familias siempre estén a su lado. Bueno, esta noche nos estuvimos presentando con la banda sinfónica de Ramiriquí, con quienes hemos venido desarrollando un arduo trabajo y de manera disciplinada. Y esta noche quisimos también brindar, digamos, una propuesta totalmente distinta a lo que siempre se venía desarrollando. Para todas las mamitas ramiriquenses, un abrazo fraternal de parte de Silene, deseándoles que todos los días sean su día. Hoy, celebrando el Día de las Madres, un agradecimiento especial a la administración municipal, en cabeza del ingeniero Moisés Aguirre Zanabria. Muy chévere, bonito así que el alcalde y una fecha muy especial, que es como es el Día de la Madre, lo tengan muy en cuenta. Una excelente celebración y un reconocimiento a las Madres de Ramiriquí. No estamos muy satisfechos porque es algo que nos hace sentir demasiado contentos y felices. Para el señor alcalde y la esposa y para todos los que estamos aquí, para mi familia en la vereda del Escobal. Muy chévere, me pareció muy bien organizado, muy, ¿qué le digo?, como para complacer a todos los gustos. A todas las Madres de Ramiriquenses, para que la sigan pasando delicioso en esta noche de velada. De verdad, muchísimas gracias por esta bonita invitación. Nos veremos en la próxima ocasión, Dios mediante. Gracias a la Alcaldía Municipal, al alcalde de la Universidad Aguirre por la invitación. Gracias por ver el video.